LOS ÁNGELES Y LA PROTECCIÓN ENERGÉTICA ¿Cómo cuidar tu campo energético? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar de un tema muy interesante y fascinante, LOS ÁNGELES Y LA PROTECCIÓN ENERGÉTICA. ¿Alguna vez te has sentido cansado, agotado o enfermo sin saber por qué? Es posible que tu campo energético haya sido afectado por energías negativas. En este video, te voy a mostrar cómo puedes cuidar tu campo energético con la ayuda de los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles y qué son las energías negativas? Los ángeles son seres espirituales que están aquí para ayudarnos. A menudo se les describe como seres de luz, amor y sabiduría. Cada uno de nosotros tiene un ángel guardián que nos protege y guía. También hay otros ángeles que pueden ayudarnos en diferentes aspectos de nuestras vidas, como el amor, el trabajo y la salud. Las energías negativas son energías que nos afectan de manera negativa. Pueden provenir de personas, lugares o situaciones que no nos hacen sentir bien. Estas energías pueden afectar nuestro campo energético, que es el campo de energía que nos rodea y nos protege. Si nuestro campo energético está débil o dañado, es más fácil que las energías negativas nos afecten. ¿Cómo cuidar tu campo energético con la ayuda de los ángeles? 1. Pide ayuda a tu ángel guardián. Lo primero que puedes hacer para cuidar tu campo energético es pedir ayuda a tu ángel guardián. Puedes hacer esto simplemente diciendo en voz alta o en silencio, querido ángel guardián, por favor protege mi campo energético y mantén alejadas las energías negativas. También puedes pedirle ayuda en situaciones específicas como en el trabajo o en una reunión familiar. Pedir ayuda a tu ángel guardián es una forma poderosa de cuidar tu campo energético. Tu ángel guardián es un ser celestial que está aquí para protegerte y guiarte en tu vida. Al pedir su ayuda, estás abriendo la puerta para que te brinde su protección y cuidado. Puedes pedir ayuda a tu ángel guardián de muchas maneras diferentes. Puedes hacerlo en voz alta o en silencio, en cualquier momento del día o de la noche. Puedes pedir ayuda general para proteger tu campo energético o en situaciones específicas, como antes de una reunión importante o de un evento estresante. Lo más importante es que pidas ayuda con una intención sincera y abierta. Tu ángel guardián está aquí para ayudarte, pero también respeta tu libre albedrío. Si no estás abierto a recibir su ayuda, puede ser difícil para él intervenir en tu vida. Así que asegúrate de pedir ayuda con una mente y un corazón abiertos. Una forma efectiva de pedir ayuda a tu ángel guardián es establecer una comunicación regular con él. Puedes hacer esto meditando, escribiendo en un diario o simplemente hablando en voz alta. Cuanto más establezcas esta comunicación, más fácil será recibir su ayuda y sentir su presencia en tu vida. Recuerda que tu ángel guardián está aquí para protegerte y guiarte en todo momento. No tengas miedo de pedir su ayuda cuando lo necesites. Con su amor y protección, puedes mantener tu campo energético protegido y vibrando en una frecuencia alta y positiva. Una técnica efectiva para proteger tu campo energético es visualizar un escudo de luz. Cierra los ojos y visualiza un escudo de luz dorada que te rodea y te protege. Imagina que esta luz es tan poderosa que nada negativo puede atravesarla. Puedes hacer esto todas las mañanas antes de salir de casa para empezar el día con protección. La visualización de un escudo de luz es una técnica muy efectiva para proteger tu campo energético. La visualización es una herramienta poderosa que puede ayudarte a cambiar tu estado mental y emocional y atraer energías positivas a tu vida. Para visualizar un escudo de luz, es importante que te encuentres en un lugar tranquilo y relajado. Cierra los ojos y respira profundamente varias veces. Imagina que una luz dorada y brillante comienza a formarse a tu alrededor, cubriendo todo tu cuerpo y creando un escudo de luz que te protege. Visualiza que esta luz es tan fuerte y poderosa que nada negativo puede atravesarla. Siéntete seguro y protegido dentro de este escudo de luz, sabiendo que estás a salvo de las energías negativas que puedan afectar tu campo energético. Puedes practicar esta visualización todas las mañanas antes de salir de casa para empezar el día con protección y energía positiva. También puedes hacerlo en cualquier momento del día si sientes que necesitas protección extra. Recuerda que esta visualización es una herramienta poderosa para proteger tu campo energético, pero también es importante complementarla con otras técnicas como la meditación, el uso de cristales y los aceites esenciales para una protección completa y efectiva. 3. Usa cristales protectores. Los cristales son una herramienta poderosa para proteger tu campo energético. Algunos cristales que son especialmente efectivos para la protección son el cuarzo transparente, la turmalina negra y el onyx negro. Puedes llevar estos cristales contigo o colocarlos en tu hogar o lugar de trabajo. Los cristales son una herramienta natural y poderosa para proteger tu campo energético. Cada cristal tiene sus propias propiedades energéticas que pueden ayudarte a protegerte de las energías negativas y aumentar tu vibración energética. El cuarzo transparente es un cristal muy versátil que puede ser utilizado para muchas cosas diferentes, incluyendo la protección. Este cristal tiene una energía purificadora y amplificadora que puede ayudarte a eliminar las energías negativas y atraer energías positivas a tu vida. La turmalina negra es un cristal muy popular para la protección. Esta piedra tiene una energía muy fuerte que puede ayudarte a bloquear las energías negativas y a proteger tu campo energético de cualquier tipo de ataque energético. El onyx negro es otro cristal que es muy efectivo para la protección. Esta piedra tiene una energía fuerte y protectora que puede ayudarte a bloquear las energías negativas y a protegerte de cualquier tipo de ataque energético. Puedes llevar estos cristales contigo en una bolsa, un bolsillo o un joyero, o puedes colocarlos en tu hogar o lugar de trabajo para proteger tu entorno energético. También puedes utilizarlos en combinación con la visualización de un escudo de luz o la meditación para una protección completa y efectiva. Es importante recordar que los cristales deben ser limpiados y cargados regularmente para mantener su efectividad. Puedes limpiarlos con agua y sal, con humo de palo santo o con la energía del sol y la luna. Y para cargarlos, puedes colocarlos en un lugar donde reciban luz solar o luz de luna durante varias horas. 4. Limpia tu campo energético con la meditación. La meditación es una herramienta poderosa para limpiar tu campo energético. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Imagina que una luz blanca y pura entra por la coronilla de tu cabeza y recorre todo tu cuerpo, limpiando todas las energías negativas. Puedes hacer esto todos los días o cuando sientas que tu campo energético está pesado o sucio. La meditación es una herramienta muy efectiva para limpiar y equilibrar tu campo energético. A través de la meditación, puedes conectarte con tu ser interior y liberar las energías negativas que puedan estar afectando tu bienestar emocional y espiritual. Para comenzar, encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente sin distracciones. Cierra los ojos y respira profundamente varias veces para relajarte y centrarte. Luego, imagina una luz blanca y pura que entra por la coronilla de tu cabeza y fluye hacia abajo a través de todo tu cuerpo. Visualiza cómo esta luz recorre cada parte de tu cuerpo, limpiando y eliminando cualquier energía negativa que pueda estar presente. Si te sientes cansado o pesado en alguna parte del cuerpo, concéntrate en esa área y visualiza cómo la luz blanca elimina todas las energías negativas y las reemplaza con energía positiva y pura. Puedes hacer esta meditación todos los días para mantener tu campo energético limpio y equilibrado. También puedes usarla cuando te sientas estresado, ansioso o con cualquier otra emoción negativa que pueda estar afectando tu bienestar energético. La meditación es una práctica personal y puede ser adaptada a tus propias necesidades y preferencias. Experimenta con diferentes técnicas de meditación y encuentra la que funcione mejor para ti. Con la práctica regular, la meditación puede ser una herramienta muy efectiva para limpiar tu campo energético y mejorar tu bienestar emocional y espiritual. 5. Utiliza el poder de los aceites esenciales. Los aceites esenciales también pueden ayudarte a proteger tu campo energético. Algunos aceites esenciales que son especialmente efectivos para la protección son el incienso, la salvia, la menta y el romero. Puedes utilizar estos aceites esenciales en un difusor o aplicarlos diluidos en un aceite portador como el aceite de coco o el aceite de almendra. Los aceites esenciales son una herramienta poderosa para proteger tu campo energético y aumentar tu bienestar emocional y espiritual. Los aceites esenciales contienen propiedades curativas y terapéuticas que pueden ayudarte a equilibrar tus emociones y energía. El incienso es uno de los aceites esenciales más populares para la protección energética. El incienso se ha utilizado durante siglos para la meditación y para proteger contra las energías negativas. También es conocido por ayudar a aumentar la concentración y la claridad mental. La salvia es otro aceite esencial que es excelente para la protección. La salvia se ha utilizado durante siglos por sus propiedades curativas y por su capacidad para purificar el aire y eliminar las energías negativas. La menta y el romero son otros aceites esenciales que pueden ayudarte a proteger tu campo energético. La menta es conocida por sus propiedades refrescantes y calmantes, mientras que el romero es conocido por su capacidad para aumentar la concentración y mejorar la memoria. Puedes utilizar estos aceites esenciales de varias maneras para proteger tu campo energético. Una forma es utilizar un difusor para difundir el aceite en el aire. Otra forma es aplicar el aceite diluido en un aceite portador, como el aceite de coco o el aceite de almendra, en tus puntos de pulso, como la muñeca o el cuello. También puedes agregar unas gotas de aceite esencial a tu baño o utilizarlo en una sesión de masajes. Es importante tener en cuenta que los aceites esenciales son muy concentrados y deben ser diluidos antes de usarlos en la piel. También debes asegurarte de comprar aceites esenciales de alta calidad para asegurarte de obtener los beneficios terapéuticos completos. Los aceites esenciales pueden ser una herramienta efectiva para proteger tu campo energético y aumentar tu bienestar emocional y espiritual. Experimenta con diferentes aceites esenciales y métodos de uso para encontrar la combinación que mejor funcione para ti. Los ángeles pueden ser tus aliados para proteger tu campo energético. Puedes pedirles ayuda y utilizar diferentes herramientas como la visualización, los cristales, la meditación y los aceites esenciales para mantener tu campo energético protegido de las energías negativas. Recuerda que cuidar tu campo energético es importante para mantener tu bienestar físico, mental y emocional. Gracias por llegar hasta el final. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir nuestros videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.